Ya, ahí estamos grabando, jóvenes. Esta cosa la voy a achicar. Bien. Pregunta 5 y 5.0. Bueno, también vimos algo de eso ayer. ¿Por qué lo vimos? Porque resulta que son números que aparentemente son lo mismo. ¿Es cierto? Conceptualmente son lo mismo, pero el C++ los considera diferentes tipos. 5 de tipo INT. 5.0 es DAWL. Ahora, esos números, específicamente los de tipo INT, se almacenan como valores exactos. Ahora, respecto a la precisión, respecto a cuántos dígitos binarios se utilizan para almacenar esa información, normalmente depende de un computador a otro. En general, como la mayor parte de los computadores tienen una estructura ahora casi idéntica, los NOTTU, llámese así, más o menos existe una especie de estándar. ¿De acuerdo? Las constantes de tipo INT no deben contener un punto decimal, obviamente. Y las constantes de tipo DAWL se pueden escribir así. Ya vimos ayer un ejemplo, creo, de estos. ¿Se acuerdan? Cuando pusimos un DAWL en número nomás, y estaba un DAWL en número, y cuando quisimos imprimirlo apareció un número tremendamente pequeño, pero no era cero, exactamente cero. A esto se le dice notación científica o de punto flotante. Ya. Ahora, ustedes saben la ventaja que tiene esta notación, que permite que yo pueda representar en el mismo espacio un número extremadamente grande o un número extremadamente pequeño, en el mismo espacio. Es como en gráfica se le dice que yo puedo comparar un dinosaurio, por ejemplo, con una hormiga. Pueden verse del mismo tamaño. ¿Ok? Cada uno en su escala. Sigue llegando. Bueno. Los tipos de números, y si ustedes se fijan aquí, el INT ya no es 32.000 ni 65.000. Mire el tremendo número. ¿Ok? Y no se aplica porque no tiene sentido, debido a que son enteros. Pero los tipos float, double y long, este son, se le aplica ahí los dígitos de precisión. ¿De acuerdo? Si ustedes también ven, mírenlo, más o menos la, la, la diferencia entre un float y un long. De hecho, entre un long y un INT, ya, no hay ninguna diferencia. Si ustedes se fijan, no tienen la misma estructura, tienen los mismos valores. Exactamente los mismos valores. Pero entre un float y un double, el rango es tremendo, pero, o sea, el rango de un float es grande. DLO 38 es un número muy grande. Pero comparado con un down, miren. Y miren este. Bueno, esos son algunos ejemplos que pueden ser distintos. Respecto al tamaño del, del tipo de datos, uno, uno puede usar el, el, la función, la función, bien digo, size of. Y el valor máximo se usa eso. Eso ya no lo voy a ver, simplemente se los dejo aquí. Esto ni siquiera lo voy a tocar. Ustedes lo pueden ver después. No, no va a entrar en ninguna parte, solamente como una, es como una curiosidad para que sepan aproximadamente cuán, de cuáles son las características que tiene su, su equipo. ¿Ok? El example 06. Si no me equivoco, debiera estar. Pero no lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Ahí está ejemplo, tampoco, como dice ahí, usted no necesita tener una comprensión profunda de este código. ¿Ya? Se refiere a, a todo lo que vimos recién. Solamente es para propósitos de información. El tipo char, el tipo char. Voy a sacar esto de acá. Ya. Son símbolos, son símbolos únicos. Son símbolos únicos. solamente un solo carácter. ¿De acuerdo? Donde una letra mayúscula y una letra minúscula se consideran diferentes. ¿De acuerdo? Y esto es lo más importante. Por eso que yo, en, en Python, cuando escribía frases, las ponía con, con comillas. Aquí, eso es para que ustedes se acostumbraran a que un tipo char, aunque el tipo char, siempre la pusieran con cremillas y los strings la pusieran con comillas. Aquí no da lo mismo. No da lo mismo. ¿Ok? No es lo mismo poner a, minúscula, entre cremillas, que poner a, minúscula, entre comillas. Son cosas disperénticas. ¿De acuerdo? Aquí, a ver, desarrollen ese ejercicio. Muy sencillo. Tenemos tres char, donde el último está dado por un, este es un espacio. Es un espacio. Char uno, char dos, uno, car dos, y car tres, era. Entonces dice, ingresa los caracteres separados por un espacio. Ya saben cómo se, se lee. Seguín. Algunos me dijeron que era muy desordenado, que era muy feo, pero funciona igual. Leo dos, los dos datos y el resultado, por ejemplo, yo pongo la A y la H, por dar un ejemplo, va a ser la A separado de un espacio, por eso, y luego la H. ¿De acuerdo? Verifíquenlo, por favor. Hágalo. Ese, ese lo que está ayer en la carpeta del día de hoy, el cero siete. Verifíquenlo y me dicen si está o no está. Ah, el chat que me están diciendo en el chat. Ah, ya, perfecto. Sí, pero ahí veamos. Si, si no te conviene, mejor lo haz después, bueno, porque yo a las nueve cuarenta voy a cerrar este asunto y a nadie más entrar, incluso voy a dejar inhabilitado la formativa, por sea, para que nadie más la pueda ver. así que, que te vaya bien. Capaz que se fue ya, son las ocho en, claro, ya se fue. Bueno, preguntas, dudas, ¿lo hicieron, chicos? ¿lo hicieron? Ah, ¿cómo es la calle? ¿Por qué dice en la calle? Está con el celular, conectado. Correcto. Bueno, ahí vemos. Ya, a ver, ¿el resto hizo el ejercicio? Digan sí o no, pero díganlo, digan algo, o estamos en eso. Ya, estoy compilando por ahí. Sí, dicen otros. Bien. Joaquín Flores, tu grupo de taller es este, ¿no es cierto? Porque parece que estás inscrito en el otro. En el otro grupo ya tenemos que hacer un cambio ahí para pasarte el grupo del día jueves. no apareces inscrito en el grupo del día jueves, creo en el grupo el día viernes. Verifícalo, verifícalo. En taller existe grupo 1 y grupo 2. Verifica qué grupo pertenece. ya, ya, estamos listos. ¿Se han demorado mucho en compilar? Terminó, ya. ¿Resultó, Cristóbal? Bien, seguimos. Estamos por acá. El tipo Char. Ahí está. Ya, bien. El tipo Bull. Bulliano. Bulliano. Ah, ah, no es que no la vi. Sí, pues el double es, es lo mismo que el float. Sí, es un número de puntos flotantes. El double es punto flotante, pero tiene un rango mayor, el doble. Así que no es más. ¿Ok? No te lo había visto. Ya. Sigo. Presiones Bullianas. Aquí true es con minúscula la primera letra. igual que el false. Ahí están los valores. Bien. Sigo. Ahí aparece un ejemplo. Lo mismo, igual que en el otro caso, pero ahora el card 3, le ponemos el signo igual, solamente eso para efectos de visualización. Fíjense lo siguiente. Este ejemplo, el 08, que aparece acá, dice, ingrese dos caracteres separados por un espacio, porque aquí el espacio, este, bueno, estos son, es para que se puedan distinguir entre estos dos caracteres y no va a mostrar un tremendo error, porque son char. Después dice, la salida va a ser igual a car 1, igual, igual, car 2. ¿Qué significa eso? Que yo, si yo pongo una A y una H, el resultado de eso, de salida, va a ser un valor booleano. ¿Ok? Le va a decir que es true o es false. Si la A obviamente no es igual que la H, el resultado va a ser false o 0. Vean qué me da, false o 0. False o 0. Eso creo que verifiquenlo, por favor. Yo mientras me tomo mis remes. Gracias. 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 ¿Lo vieron? ¿Lo hicieron? Ya. ¿Y qué salió? ¿Qué salió? Bueno, aquí está el ejemplo, ¿ven? Ahí en este caso me dio cero. Bueno, respecto a string, string no es un tipo de datos. String es una clase equivalente, también parecía a la que nosotros trabajamos en Python. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y ahora los tipos de datos que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Como que si fuesen variables, etc. Lo importante es que primero para usar esta clase tenemos que usar una library, una biblioteca. Esto hay que poner así, include string. ¿Ok? Hay que ponerla al principio. Y después se declaran las variables, entre comillas, porque no son variables, son objetos, ¿de acuerdo? De tipo string, como las de la misma forma que uno declara los tipos int o w. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Aquí aparece otro ejemplo. ¿No lo vamos a hacer este? Ah, no. Sí, lo vamos a hacer. Y se lo voy a decir, le voy a decir por qué lo vamos a hacer. Bien, fíjense lo siguiente. Quiero que antes de que esto lo pueden, ya se supone que lo tienen, quiero que lo bajen y lo revisen. Se lo voy a explicar a continuación. Fíjense lo siguiente. Aparece dos strings. Un nombre y un apellido. Y un char, que es simplemente un espacio. Después viene la pregunta, el prompt. Ingrese su nombre y su apellido separados por un espacio. Aquí se pregunta por el nombre, se pregunta por el apellido. ¿Bien? A continuación, una vez que se leyó el nombre y el apellido con dos variables de tipo, comillas variables, de tipo string, nuevamente comillas porque son clases, se le dice bienvenido o bienvenida, dependiendo si es hombre o mujer. ¿No es cierto? Pero importa. Ahora, le ponemos un espacio para separar con el primer string. A continuación viene el espacio, que es este, y luego el segundo string. Listo. Hasta ahí está clarito. ¿Cierto? Supongo que lo entendieron. Voy a seguir avanzando. Ojo, voy a seguir avanzando. Otra vez. Espérense. El tipo. Ahí está. Ah, aquí está. Ahí viene el ejemplo. Ingrese su nombre y su apellido separado por un espacio. Yo puse dos nombres, cualquiera. Un nombre y apellido. Y ahí está. ¿Bien? Así es como deberá salirle a ustedes. Y eso no deberá haber duda. Ahora, dice aquí. Voy a sacar un poquito de esto. Si usted ubica el símbolo, el símbolo más entre los dos strings, entonces este operador lo que hace es concatenar y crea un string mayor, ¿de acuerdo? Pero fíjense lo siguiente, quiero que hagan el siguiente cambio, a ver, voy a hacerlo también yo, espérense un poquito, este es el 09, voy a ir a el escritorio, vamos a ir con 081, ahora tenemos, vamos a crear una carpeta, Nuevo, carpeta, octubre, 27, sí, ya, entonces vamos a tomar del 26 el ejemplo 09, copiar, y lo vamos a pasar al 27. Y lo vamos a abrir. Veamos que sale, yo no me acuerdo si que hice algún cambio, no hice ningún cambio. Bien, fíjense lo siguiente, quiero que vamos a poner aquí un string, en vez de poner nombre y apellido, le vamos a poner nombre. Ah, voy a, con mi núcleo mejor. Completo. Bien, entonces acá en vez de decirle ingrese su nombre y su apellido, le vamos a decir, ingrese su nombre completo, no completo, y acá le voy a arreglar. Y ahora, también lo vamos a arreglar esto. Ahí está. Y a esto le vamos a llamar, para que no cambiara el 09, le voy a decir archivo, guardar como 09-1. Ahí está, lo vamos a guardar, listo. Teniendo eso, ahora voy al, al bash. Ahí está. Bueno, voy a escribirlo o no. Me faltó una, eso. Ahí está. Bueno, no importa, dejémoslo así. El compilador. Ah, ¿qué hice? A ver. Ahora sí. Ah, me está esperando algo ya. Pues ahora sí que voy a repetir el. Ah, está todo hecho un desastre. Ya, voy a escribirlo mejor. Ahora sí. Ya. Ahí tengo los dos ejemplos. Por lo tanto. Sample 09. Este teclado que me está haciendo, está dejando la escoba con esto. A ver. Abajo, ahora sí. Ahora sí. Bien. Ya. Estamos listos. Ya. Dice ahí, ingrese su nombre completo. Por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a poner a quién, a ver. Joaquín. Joaquín. Flores. Miren lo que pasa. Miren lo que pasó. Tan, 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 tan. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se dieron cuenta que hay una diferencia o no? ¿Por qué nadie dice nada? ¿O están haciéndolo? Corta el string cuando hay espacio. Corta un string. Por ejemplo. Joaquín. ¿Cuál es tu. Tu segundo brillo. Por favor. Para ponerlo. Rivera. Ya. Entonces vamos a poner. Sí. Y miren lo que pasa. Solamente. ¿Qué está haciendo? Cuando yo estoy leyendo. Usando. ¿Dónde está el código? Aquí. Aquí. Usando Sein. Estoy leyendo un string. Donde las palabras están separadas por algún espacio. Simplemente lee hasta el primer espacio que encuentro. No es bonito. Espérense porque hay cosas que hacer. Espérense. Volvamos aquí. Esto es lo que hice. No, si no está, está bonito. Justamente. ¿Ven? El computador solo lee hasta que encuentra un espacio. Para leer una línea completa. Para leer una línea completa. Hay que usar otra cosa. Eso se usa. Get line. Lee una línea completa. Donde se incorpora tanto el Sein. Como lo que yo puse. Por ejemplo. Aquí. Lo vamos a arreglar acá. Entonces. En vez de poner esto de acá. Le vamos a poner. Vamos a poner aquí. Get line. A ver. ¿Está con minúscula todo? Sí. Get line. Le ponemos eso. Le cambiamos ahí. Ahí. ¿De acuerdo? No importa si hay un espacio. Y ahora le ponemos el paréntesis. Aquí. Ya. Entonces. Lo vamos a grabar. Y vamos a ejecutar de nuevo el código. Vamos a borrar primero. Lo grabé. ¿No es cierto? Lo guardé. A ver. Sí. Ya. Por ejemplo. Miren. ¿Ven? Qué lindo. Lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que el lenguaje C no es tan simplón como el Python. Es mucho más complejo. ¿De acuerdo? Es mucho más complejo. Y por eso que ustedes tienen que tener mucho ojo. Yo les recomiendo que echen un vistazo a unos apuntes. Se los voy a dejar disponible del profesor Maturana. Él usa sus propios apuntes. Él usa sus propios apuntes. ¿De acuerdo? Lea los míos. Hace un resumen. Qué sé yo. Y pone otras cosas. Y ahí también hace un poco. No me acuerdo si hace referencia a eso. Pero también hay otras cosas que yo no les he dicho. Por ejemplo. ¿Se acuerdan? Que no aparecían aquí. Como lo que dije ayer respecto al wall. ¿Se acuerdan? Ya. W-A-L-L. Ahí lo pone él. Por ejemplo. Y entre otras cosas también hace referencia a detalles. Por ejemplo. Que vamos a ver un poquito más. Si alcanzamos. Solo 8.52. Pero todavía hay tiempo. Así que alcanzamos a ver la parte de los. De la estructura de control. Y él hace referencia a un for en particular. Que es bastante más complejo que lo normal. Y ese for. Él lo hace referencia. Normalmente casi no se usa. Pero mi colega que viene en el otro curso. Héctor Ferraz. Sí lo usa. Lo usa de repente. De repente no lo usa. Es como decir. Bueno. Si eso ya lo saben. Dice. Ya. Por si acá. Bien. Seguimos. Quedó clarito entonces. Entonces cuando queremos leer una frase. Para que no corte en el primer espacio que encuentre. Tiene que escribirse así. Con el get line. Con el get line. Y no con el sign así solito. Como cuando se leen los. Los caracteres. O los números. Vaya. Ahí está el ejemplo. Ya. Eso ya lo decía. Respecto a los operadores. Ya los conocen. Son los mismos. Voy a poner esto acá. Bueno. Algo también que estuvimos viendo ayer. Con los resultados. Una cosa es que el resultado sea double. Otra cosa es como se imprima. Por si acaso. Y también podemos usar el operador. Porcentaje. ¿No es cierto? Para recobrar. Como dice ahí. La información que se pierde cuando usamos el slash. Acuérdense. La división. Este slash. Dice que si yo tengo dos números enteros. El resultado es un entero. Lo corta. Para poder hacer una buena división. Yo tengo que convertir uno de los números. De los operandos. De la división. Uno. Tengo que convertirlo a double. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? Lo más fácil es poner. Multiplicarlo por 1.0. Es lo más sencillo. Bien. Sigo. Ahí aparece un ejemplo. No voy a entrar en detalles con eso. Eso lo pueden hacer ustedes. El 11. Si ustedes se fijan. Aquí. Por ejemplo. Dato 1. Dato 2. Yo hago la división. 10 partido por 3. Me da 3. ¿De acuerdo? Pero después hago la división de dato 1 partido por dato 3. Y me da 3.33333. ¿Y por qué? Porque el dato 1 es 10. Y el dato 2 ya no es 3. Es 3.0. Que sería lo mismo que si yo multiplico el dato 2 por 1.0. Acuérdense de ponerle un paréntesis. Así que lo voy a hacer en una operación como esta, por ejemplo. Acuérdense eso. Pero como dato 3. Ya ya lo entregué. Ya lo entregué como 3.0. Fíjense. Dato 1. Dato 2. Son enteros. El dato 3. Estable. Bien. Sigo. Ejemplos. Ah, estos son de operaciones de fórmulas matemáticas y cómo se desarrollan. Por si acaso, existe una biblioteca que se llama CMATH. C-M-A-T-H. Con el include. Así como hicimos el otro día. O sea, hace un ratito, ¿no es cierto? Usamos el string. También existe una biblioteca que permite que yo pueda usar una tremenda biblioteca matemática. Es lo mismo para poner cuadrado, raíz cuadrada, para poner exponente, pau, etc. Por lo tanto, hay muchas cosas que se pueden simplificar viendo esa biblioteca, incluyendo esa biblioteca. Bueno, esto es la típica sentencia de asignación, que es lo mismo. ¿Se acuerdan? Más igual, por igual, slash igual, menos igual. Eso ya está dicho. Ahí están los ejemplos. Si ustedes se fijan. Más, menos, por. Ah, hay algo que lo vamos a ver después. Que también aparece en el apunte que se los voy a dejar después ahí al profesor Maturana. Es que hay una diferencia. Ustedes saben que cuando yo escribo, cuando yo quiero incrementar un contador, por ejemplo. Lo típico es que yo escriba, lo voy a poner acá, en el todo. Yo, por ejemplo, puedo escribir. Ustedes están viendo eso, ¿no? Supóngase que tengo un contador. Así. Eso significa que el contador se incrementa en uno. Pero hay diferencias. No se ve. ¿No ven esto? No, no se está viendo el precio. Están viendo el precio y el chat no lo ven. El chat estoy mostrando. ¿Le vean el chat? Ah, el chat. Sí, sí, sí. Ya. Ya. Pero también existe esto. ¿Cómo lo puse con mayúsculas? Ah. Y no es lo mismo. Pueden echarle un vistazo, como digo, después al apunte del profesor Maturana, para que vean la diferencia. También lo pueden hacer ustedes, pero para que vean, él puso un ejemplo ahí y lo indicó. ¿De acuerdo? Es una diferencia sutil. Tiene que ver en qué momento se efectúa, en qué momento se efectúa la cuenta. Nada más que, a veces hay que ser antes o después. Bueno. Volviendo aquí a mi lista que aparece aquí. Acá hay unos ejemplos. Esos ejemplos no los voy a hacer. ¿Por qué? Porque quiero, están resueltos, en todo caso. Son las ocho cincuenta y nueve. Quiero ver las estructuras de control. Porque eso va a salir hoy día, en la prueba, acuérdense. Pero pensando no en for, nuevamente. Solamente while if, que ya ustedes lo conocen. Y lo único que tienen que tener en cuenta es poner los paréntesis, paréntesis, paréntesis. Que es algo que yo le insistí durante todo el semestre. De lo que va en, lo que va corrido, digamos. Ya. ¿Para qué son las sentencias de control? Se supone que son las que definen, ya. Como yo voy a trabajar, si tengo que repetirse, tengo que tomar decisiones, etc. Existen las sentencias de selección y de repetición. La sentencia de control, de selección, perdón. Es if, if el se, o el se if. Aquí no existe el if, por si acaso. El if no existe. Este, ojo con eso. El se, if. Switch. Después la vamos a ver. Repetición. Está el for, el while y el do while. Aquí está la if, primero. Fíjense lo siguiente. Este es un cuadrito muy interesante que ayuda bastante a entender. Dice aquí, si la condición tiene que ir entre paréntesis, viene llave y aquí hace, hace algo. Si esa condición se cumple, se ejecuta esto. Ojo, si la instrucción es única, solo se pueden omitir estas llaves, ¿de acuerdo? El bloque, digamos así. Se asume. Acuérdense que aquí va con un punticoma. Bueno. Fíjense. If, el se, lo típico, ¿no es cierto? Aquí, if, condición uno. Por ejemplo, se da eso. Si no, preguntamos, a diferencia del, del Python, no es el if, es el, el se, if. El se, if. ¿Ok? Y terminamos con eso. If anidados. Bueno, es lo mismo. ¿Se fijan? También lo pueden hacer así. ¿Y la sentencia switch? Bueno. Esa es un poquito más compleja, pero hay una expresión. En que esa expresión, yo la, la establezco y digo, oiga, ¿qué valor puede tener? Y aquí, lamentablemente, se necesita, se necesita el break. Es lo único problema que tiene el switch. ¿Y por qué? Porque si esta expresión se cumple y yo no le pongo el break, va a seguir con la otra, va a seguir con la otra, aunque no se cumplan. Esa es la diferencia. ¿De acuerdo? O sea, yo puedo bajarlo sin break, pero me va a hacer una, imagínense que hay veinte opciones. Si es la primera, si es la primera, se cumple la primera, salta el tiro y no hace las gotas. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Estamos? Pero eso lo, vamos a hacer después un ejemplo. Ahí está. Y el 6. La sentencia, aquí está, la sentencia switch case, prueba los valores de una expresión contra una lista de condiciones. Y esas condiciones son constantes. ¿De qué se trata eso? Bueno, cuando, cuando ocurre un calce, digamos, el match, como se dice, se encuentra, se ejecutan las sentencias asociadas con esa condición. Sintaxis, aquí está. Lo mismo que vimos recién. Después lo vamos a, creo que no aparece un ejemplo, aparece más adelante. Una estructura, la estructura del loop. Creo que son las estructuras del loop. Son esas. Do while, while y for. ¿Ok? Ya conocen ustedes el while. El do while lo tiene el Python, ya no me acuerdo. Nunca lo sé. Llegó. Bien. Bueno, primero, la sentencia do while ejecuta el loop una vez, siempre. Y luego evalúa la condición de bucle. ¿Qué significa eso? Que hay diferencias del while, en que el while primero compara, ve la, la condición mientras ocurre. Si, si al principio la condición no se cumple, pues fuera el tiro. En cambio esta, se primero pasa por, por todas las instrucciones del do while una vez. Y después se prueba si tiene que volver o no tiene que volver. Ahí está. Entonces, como dice ahí, mientras sea true, va a seguir ejecutando. Va a seguir ejecutando. Una, pero lo hace a lo menos una vez. Esa es la diferencia que tiene con el, con el, con el while. Y esa es la del while, tradicional. Ahí está. Si la, la condición se cumple, él lo ejecuta. Pero si la condición no se cumple, al principio, para afuera el tiro. Ojo, para afuera el tiro. Eso ustedes ya, ellos ya lo saben. Debieran saber, este, asociarlo a los ejercicios, etc. ¿De acuerdo? Aquí viene la famosa sentencia FOR. Yo les dije que para la prueba de ahora, ¿qué hora es a todo esto? Las 9.05, ya. Este, la sentencia FOR ejecuta un pedazo de código. Ah, yo les dije que, que, que para la prueba de hoy día no voy a considerar el FOR. Solamente para que, por razones de, de que no hayan, decirme después pruebas, porque no hicimos ejercicio, etc. Pero sí, while. Sí, if. ¿Ok? Acá son, tres expresiones. Y estas son las que pueden cambiar. Aquí esto se puede poner como dos veces o tres veces más. Porque aquí, eh, permite que yo pueda poner un i, un j, incluso. Eso, es complicado, pero funciona. Nada, ¿de acuerdo? Y por eso que les digo que revisen el, el, el apunte del profesor, del, decía el profesor Ferrar, del profesor Maturana, que se los voy a subir. Él lo pone ahí nomás. Y pone un ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuál es la diferencia con el FOR que nosotros conocíamos? Aquí ya no está el RANCH. RANCH. Nada que ver. Aquí yo pongo un valor, una expresión de inicialización. Por ejemplo, i igual cero. El i yo lo podía declarar antes. Y así el i se puede usar en cualquier parte del programa. Pero si yo pongo int i aquí, el i, este i, solamente es válido dentro de este, de este segmento de código. Nada más. Es decir, si yo uso int i, por ejemplo, igual uno para partir. Y después, y ese i va cambiando. Y después yo fuera de eso le pongo i igual doce, por ejemplo. Me va a mancar un tremendo error. Porque dice, oiga, ¿sabe qué? El i no existe. Usted no lo definió en el ámbito. Lo definió en este ámbito. Eso cuando yo pongo int aquí. Esta es la expresión, por ejemplo, i menor que diez. Por dar un ejemplo. Esa es la condición. Y esta es la forma de actualización. Que puede ser c más más, o c más igual dos, o cualquier otra cosa. Cualquier condición. Cómo se vaya incrementando. No es condición. Cómo se va incrementando o disminuyendo o decrementando. Bien. Los ejemplos no lo voy a hacer. Porque en general son más asociados a White. Perdón, a Ford que a White. Así que a partir de ahora vamos a hacer la prueba. ¿Dudas? ¿Dudas? La sintaxis del White. Ah, la sintaxis del White. Eh, voy a poner acá un ejemplo. Por ejemplo. Supóngase que. Eh, aquí lo voy a escribir. ¿Ya? While. Supóngase. Supóngase que yo estoy validando una cuestión, por ejemplo. Se. Sea. Distinto. De. De un. De un nulo. De un vacío. Entonces ahí abro. Y le digo. Por ejemplo. Este. Este. Supóngase que vamos a cambiar esto. Vamos a hacer archivo. Guardar como. Este. Le vamos a poner. Eh. Ejemplo. Nueve. Entonces. El ejemplo. Nueve. 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 Va a significar. Vamos a borrar. Este. Este nombre completo. Eh. No. Esto lo vamos a sacar. Ya. Ahí. Entonces le vamos a decir. Ingrese. Un carácter. Un char. Por ejemplo. Entonces. Esto lo vamos a sacar de acá. Estoy ingresando un char. Ah ya. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Miren. Les vamos a crear. Vamos a crear. No un char. Sino que vamos a poner. Este. Un string. C. Por dar un ejemplo. Y aquí. Por dar un ejemplo así. Ingrese. Un char. Ya. Ahí se están. Entonces. Por ejemplo. Yo le digo. Ingrese. Un. En vez de decir un char. Un carácter. Un único carácter. Un único. Un único carácter. Ya. Aquí. C. Entonces. Aquí vamos a poner. Guay. Esto se me está ocurriendo en este momento. Por si. Mientras. Leyó. Ya. Creo que es. No estoy muy seguro. Pero. Vamos a ver. Creo que así es. No estoy tan seguro. Pero vamos a. Ahí vamos a. Ahí vamos a rellenar. Se out. Entonces. Error. Le damos. Error. Porque se pone que tiene que ser un único carácter. Ah. Espérense un poquito. Distinto de uno. No de cero. Ahí está. Error. Ya. Y va. A volver otra vez. No sé. Ingrese un único carácter. Y vuelve a leer. Listo. Entonces. Después. Se terminó eso. Ah. Aquí hay que poner una llave. Porque son. Más de uno. Por lo tanto. Acá. Yo. La cierro. Y luego. Le digo. Se. Out. Su. Carácter. Dos puntos. Se. Se. Esto solamente para que ustedes vean. La estructura. No sé si está bueno. Tomar este código. Pero vamos a verificarlo. Bueno. No estoy tan seguro del LEN. No sé si es el LEN de C o C.LEN. A ver. Veamos. Si total. Lo voy a probar. El tipo. Entonces. No es. Dos. Así se llama. Ahí. Un error. ¿Ven? Entonces. Puede que sea LEN de C. No. A ver. Veamos si. No recuerdo cómo era el. No uso mucho esto. Por eso que no. C.LEN. Con. Perdón. C.LEN. Con. Ah. C.LEN. Sí. Ah. Pero con TH al final. Sí. Como se escribe en el. C.LEN. TH. Así. Ahí. Sí. Con paréntesis. Gracias. Muchas gracias. Ya. Veamos. Voy a borrar esto. Ahora. Ahí está. Ingresa un único carácter. Yo le pongo. Hola. Error. Bueno. No le puse. Me faltó aquí un. Un. Este. Un. 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 Un line. Ok. Ya. Pongo la. Ahí está. Ok. Esa es la estructura del. Estamos. Esto. Y la estructura del. Y. Ustedes ya la saben. Ya. Y. Qué sé yo. Correspondiente. Ya. Ahora. Voy a. Quedó claro. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Hasta el. Enzima. Más feo. Ja. 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 Bueno. Bien. Ahora voy a dejar de. De. De grabar. Primero. Detenemos.